Mira, ¿quieres que te diga cómo yo escribo Tata? Mira, yo escribo Tata así. Tata. Mira. Sí, esa. ¿Esa? Sí, esa. Esa te vale. Cinco. ¿Le falta? ¿Ya habéis puesto? A ver. A, a ver, leídme. A Martina le faltan... Cinco. ¿Podéis poner el número cinco también? Yo sé hacer el número cinco. A Martina le faltan cinco. Muy bien. Ese era el resultado del... Pues ya habéis hecho vuestro primer problema. Chao.